¿Qué tal amigos, amigas? Ojito, porque la información es bastante potente, jamás me podía pensar lo que ha sucedido y es que Belén Esteban el otro día acudió a un acto benéfico en el cual, pues bueno, el Santander, unas ONG, pues bueno, iban a aportar un dinero y bueno, estaba la reina Leticia y personalidades del mundo como de la comunicación, como Belén Esteban, ¿vale? Dicho esto, Belén Esteban se hizo no solo una foto con ella, no es la primera vez que coincide con la reina Leticia sino que le pregunta cómo está y sale de ella la reina Leticia a decirle que se va a operar del pie y que al final le está dando mucho la lata, fijaros que más o menos no es que tenga el mismo problema pero bueno, desde que se operó y se partió la pierna, ¿os recordáis? La salvajada de Sálvame en aquel momento, ¿no? Enganchándose como si estuvieran haciendo pruebas, en pleno plato de Sálvame se partió la pierna allí gritando y ella también va encalzado, ¿no? De hecho, coincidieron que llevaban la misma forma de vestir, el mismo outfit Bueno, vamos a ver exactamente qué habría pasado porque es increíble La Casa Real desmiente a Belén Esteban que, bueno, todos han hecho eco de sus informaciones y la que lo dijo fue Belén Esteban Yo no sé si es que al final no se va a operar y han dicho, no, no, si al final no te vas a operar la vamos a desmentir o es que se ha inventado Yo no creo que Belén Esteban se invente esto, ¿vale? Os lo digo, de otra persona, mira Y además lo contó así un poco, de forma inesperada porque le preguntó, bueno, ¿y qué te dijo? ¿Y te dijo algo sobre ella o sobre sí, sí? ¿Es verdad que me dijo? Y fue un poco así, como que tampoco lo contó en plan exclusiva, ¿no? Sino lo contó como cualquier cosa más En fin, bueno, según la revista Semana Primicia, Casa Real se pronuncia sobre la operación de la reina Leticia Así que si os parece, vamos a ver ese comunicado ¡Comenzamos! Y bueno, como os decía, vamos a ver qué dice el comunicado porque estoy expectante, o sea, es increíble Casa Real demiente que doña Leticia vaya a pasar por el quirófano debido a su fractura en el pie El subtítulo, ¿no? Durante las últimas horas había salido a la luz la información de que la reina Leticia tendría Esto por Belén Esteban, aunque aquí no lo pone No sé si lo pondrá más adelante Tendría que pasar por quirófano a consecuencia de su fractura en el pie derecho Fue Belén Esteban, si lo pone aquí Quien destapó esta noticia después de su encuentro solidario que tuvo lugar en el acto de clausura de la 16ª convocatoria del programa Euros de tu nómina donde se presentaban hasta 16 proyectos sociales Ahora, y tras poneros en contacto con Casa Real se pronuncian sobre la posible operación de la mujer de Felipe VI Casa Real niega de manera tajante que la reina Leticia tenga que pasar por quirófano durante los próximos días O sea, así que estoy flipando Porque no sé qué ha pasado Porque al final la reina Leticia, la pobre, va a quedar fatal con Belén Esteban y Belén Esteban va a tener un cabre hoy que vamos a flipar, ¿no? Va a ser la comidilla de hoy Bueno, ahora y tras ponernos en contacto con Casa Real se pronuncian sobre la posible operación de la mujer de Felipe VI Casa Real niega de forma tajante que la reina Leticia tenga que pasar por quirófano No han querido entrar en más detalles sobre el estado de salud de la reina pero han querido tranquilizar sobre ese posible paso por quirófano ¿Sabéis qué es lo que pasa? Que a lo mejor no quieren decirlo no es el motivo sino porque de todas maneras va a ser algo que coincida a lo mejor en una época o en la semana de vacaciones las dos semanas de vacaciones o va a coincidir quizás con un parón que tiene a lo mejor de una semana sin actos oficiales y le da tiempo a estar como está encalzado, cómodo y quizás pues por eso no le quieran dar un poco de bombo y platillo a esto, ¿no? En fin Al parecer Leticia continúa recuperándose de su fractura en una de las falanges de su pie derecho con un intenso plan de rehabilitación despidiéndose de los tacones altos y dejando paso a las zapatillas deportivas cómodas ha pasado más de un mes desde que conocimos la noticia de la fractura de la falange durante todo este tipo tiempo, ¿no? pone tipo en cada una de sus apariciones lo ha hecho con calzado plano y cómodo siendo lo más habitual verla calzada en unas zapatillas deportivas a pesar de este problema de salud la reina Leticia no quiso paralizar su agenda incluso siguió adelante con su viaje de cooperación en Guatemala que por cierto no me acuerdo quién dijo que no creo que fue Pilar Eire que había hablado con un experto y tal de que no iba a poder soportarlo y lo soportó con lo cual digo yo que ese calzado que llevaba que decía Pilar Eire que era malísimo al final no era tan malísimo el motivo pues está claro que ese calzado aunque a simple vista pueda parecer para un entendido del pie de que quizás no es el más cómodo porque es demasiado plano porque no tiene puente porque no sé qué lo típico, ¿no? es que a lo mejor ella que es que es la reina de España tendría una plantilla hecha personalizada para ella entiendo, ¿no? bueno aunque eso sí llegó al aeropuerto de la ciudad cojeando algo de lo que se hizo eco la prensa guatemalteca bueno la reina Leticia se fracturó la falange de su pie derecho en un accidente doméstico concretamente al chocar su pie contra una de las mesas de zarzuela o sea imaginaros una mesa de esas que pesan un quintal ella ya con el neuroma de Morton ya de por sí que le duele es verdad que fue en el otro pie del que sufre el neuroma de Morton aunque bueno entiendo que los dos pies no andaban muy bien es decir aunque uno tuviera el neuroma de Morton más digamos peor en el otro me imagino que también estaría un pelín inflamado a lo mejor no tanto pero también un pelín ¿no? bueno sin embargo en un principio se descartó la operación y un mes después sigue sin contemplarse esta opción tal y como nos han confirmado desde Casa Real bueno vamos a ver exactamente el comunicado a ver si lo dice aquí Casa Real asegura que la reina Leticia no va a pasar por quirófano a consecuencia de su fractura en el pie derecho la recuperación de este tipo de problemas puede llegar a alargarse en meses e incluso en ocasiones se puede valorar la cirugía para solventar el problema es decir que a lo mejor lo ven demasiado pronto bueno ahora mismo nos lo explicó también Manuel Díaz Alonso fisioterapeuta en la clínica MDA fisioterapia si la fractura no consolida bien en los siguientes meses se podría valorar una cirugía pero si no la han operado ya intuyo que la fractura no está desplazada o ha sido reducida satisfactoriamente por los sanitarios es decir que esa inflamación por ejemplo del neuroma de Morton habría remitido y el golpe es que lo del golpe me imagino que bueno que eso si no afectaba ningún hueso ni a ningún músculo o sea incluso que hubiera afectado algún músculo bueno eso va a su sitio se va recuperando y querrán adoptar un tratamiento conservador para que el dedo se consolide por sí mismo como ocurre en la mayoría de los casos evidentemente siempre en cualquier tipo de operación en cualquier tipo de problema la operación es lo último a no ser que sea indispensable porque ya el daño o digamos que se te hace insostenible para tu bienestar pero si se puede evitar la operación siempre se va a evitar para eso están los tratamientos pero me parecía también demasiado pronto valorar que lleva sin tacones un mes o por ahí o tres semanas un mes bueno pues yo creo que hay que darle tiempo no vaya a ser que al final sea peor el remedio que la enfermedad bueno como hemos dicho anteriormente a pesar de esta valencia la reina Leticia ha seguido adelante con su agenda real repleta de actos y eventos institucionales precisamente Leticia terminará su semana de trabajo acompañada por su esposo Felipe VI ambos presidirán la reunión anual con los miembros de los patronatos de la fundación Princesa de Asturias integrado por una veintena de personalidades que son los encargados de establecer las actividades que ha de desarrollar aprobar los presupuestos fijar los criterios de actuación etcétera o no bueno esta imagen es que no recuerdo exactamente pero hará un mes de esta imagen o me estoy yendo a largo o corto no sé bueno las otras dolencias de la reina Leticia que le ha obligado incluso a saltarse el protocolo no hay que olvidar las otras dolencias que sufre la reina Leticia en sus pies además desde hace ya dos años bueno hablan del neuroma de morto que es que le está obligando a ir en zapatillas deportivas primero por la venda del golpe en el pie pero ya está aprovechando y ha dicho mira ya que estoy aquí justificada con este calzado ya con el tema del neuroma de morto me viene muy bien estar en calzado y voy a alargarlo ¿no? que yo que ericociga la salud lo primero si tiene que estar de por vida con calzado cómodo calzado cómodo y para adelante que ericociga bueno la metatarsalgia crónica es una enfermedad que ha obligado en más de una ocasión a la reina Leticia a alterar su presencia en alguno de los actos por ejemplo y sin ir más lejos esto ocurre el pasado mes durante el viaje a Estados Unidos a Estados perdón a los Países Bajos durante el besamano previo a la cena de gala de los reyes Guillermo y Máxima Holanda la reina Leticia tuvo que sentarse en un taburete algo que bueno evidentemente tenía el nervio del hueso metatarsiano que le provocaba un dolor impresionante y una inflamación entre el segundo tercer dedo o tercer y cuarto podrían ser y evidentemente pues esto hizo que tuvieran que tomar medidas fue la primera vez que la vimos en esta situación tiene que saltarse el protocolo de esta manera pero bueno en fin totalmente entendible y respetable ¿no? en fin sea como fuere desmentida Belén Esteban la verdad que flipante con la información no nos lo esperábamos la verdad y nada vamos a ver vamos a ver cómo reacciona Belén esta tarde y lo comentaremos mi gente nos vemos en el siguiente vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!